Hola amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que bien. Para el vídeo de hoy me encuentro camino hacia los Tres Morros de Ñigüe en una jornada totalmente invernal. Ayer llovió una generosa cantidad, así que hay nieve en la cima de los Tres Morros, pero la nubosidad está muy intrincada como se puede ver. Así que voy a intentar llegar a la cima del cerro, está difícil, pero voy a hacer todo lo posible para llegar a la nieve. Así que vamos allá, ¿no? Mira, ahí se puede ver cómo está el chivato con harta nieve, tapado por nubes y el chivato también. Y para acá se ve harta neblina. Este es el problema acá, aquí están estas ramas con espinas. Y tienen muchísimas gotas de agua. Entonces cuando uno pasa por debajo, queda totalmente mojado. Y eso sumado a que hace un poco de frío, en realidad bastante frío, hace complejo el ascenso. Está súper cansador subir por acá. Y como se puede ver, ya se está nublando completamente. Cuando empecé a subir estaba 100% soleado, pero ahora ya está amenazante. Allá andan los motoquieros vueltos locos en la cuesta de Conaf. Aquí se puede ver como la neblina pasa de un lado de la montaña al otro. Y también se puede ver ya que hay un poco de nieve. Aquí empezamos a llegar a las primeras presencias de nieve de todo el sendero. Justo acá donde empieza la roblería. Pero es poquita nieve para empezar. Mira, aquí ya se puede ver todo el hielito. Aquí en las ramas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estoy quedando absolutamente todo mojado. Ya tengo todas las zapatillas tilando. Lo bueno ya es que se está despejando. Pero lo malo es que tengo todos los pies mojados. ¡Suscríbete al canal! Por fin llegué a la cima del tercer morro Sigue con harta nieve para acá Voy camino hacia la antena Aquí está bastante peligroso poder cruzar Porque las piedras se ponen rafalosas Así que hay que hacerlo con cuidado También se ven pisadas de zorro Que son esas Son súper chiquititas No como las de un perro Y voy a tener que ir dejando mi recorrido hasta aquí nomás Porque me aguarda una compleja bajada Ya que todos los arbustos que están llenos de agua En sus hojitas Me van a dejar todo mojado de nuevo Para bajar Wow, pero mira la vista Está helado acá A más de 1300 metros sobre el nivel del mar Allá está el embalse de Karen Y el cerro Talamí Y dejo el video del día de hoy hasta acá Espero les haya gustado Y nada más que decir Que a seguir soñando con nuevos paisajes Y con nuevas aventuras Bye bye hasta otro ratico Bye 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 Gracias.